Bien, veíamos en el vídeo anterior que si tenemos un sistema de referencia y otro sistema que se desplaza a una cierta velocidad con respecto a la anterior un objeto que estaba quieto en este sistema, pues en un diagrama espacio-tiempo, el objeto quieto estaría quieto sería una línea recta perpendicular al eje X no habría suposición en el tiempo, pero en el otro sistema que tiene una cierta velocidad respecto a la anterior va a observar como que el objeto porque para este sistema él es el que está quieto y el que se mueve son los demás entonces va a observar como que el objeto se desplaza hacia la izquierda y va a observar una línea recta con esta dirección los cambios de coordenada que implican que las rectas se proyectan en rectas y cambian de dirección son cambios de coordenada lineales, de acuerdo, de tipo lineal que normalmente vienen dados por una matriz o por un tipo de matriz bien, vamos a ver, hoy vamos a tratar de obtener la forma de la matriz que da este tipo de cambios para ello vamos a hacer lo siguiente en el sistema de coordenados X y Z en T0 vamos a emitir un punto de luz que se propaga en todas las direcciones bien, entonces nosotros sabemos que la ecuación, deja ponerlo por algún lado, de una esfera es una cosa de este estilo X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado una superficie esférica entonces la esfera va a ir aumentando en el tiempo y va a ir incrementando su radio bien, la distancia que recorre el punto de luz va a ser la velocidad de la luz por el tiempo pero esa distancia va a ser exactamente igual al radio de la esfera porque claro, el punto de luz se va a desplazar abriéndose y aumentando el radio R entonces R va a ser exactamente igual a la velocidad de la luz por el tiempo para que nos dé la distancia del radio entonces esto lo hemos sustituido aquí y esto es la ecuación de una esfera y esto sería la ecuación de la esfera que vería el otro observador que se está moviendo a una velocidad V con respecto a la anterior pero bien, si uno se fija si esto lo pasa para el otro lado me encuentro que aunque C cuadrado T cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado que es igual a 0 es precisamente el intervalo que observa este observador valga la redundancia el que es X y Z y esto de aquí si uno lo pasa para el otro lado pues vamos a poner T prima sería X aquí falta el T prima menos Y prima cuadrado menos Z prima cuadrado igual a 0 que será el intervalo que observa el otro observador pero ya hemos dicho que es un invariante de relatividad que es una cantidad que no depende del sistema de referencia entonces van a ser idénticos como estos van a ser idénticos me voy a encontrar con lo siguiente vamos a escribirlo por aquí C cuadrado por T cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado igual a C cuadrado T prima cuadrado menos X prima cuadrado menos Y prima cuadrado menos Z prima cuadrado bien, aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a olvidarnos del Y y el Z para simplificarlo vamos a dejar todo en el eje X ¿vale? vamos a suponerlo solo en una dimensión y vamos a suponer que va a haber una transformación lineal es decir, lineal significa que vamos a ponerlo por aquí X prima va a ser del tipo AX más B C por T y C T prima va a ser del tipo C, vamos a ponerlo así mayúscula X más D C por T una matriz de este estilo es decir de alguna manera le estoy estoy diciendo que la forma que va a tener la matriz L esta de aquí vamos a ponerla aquí va a ser algo de este estilo D C C 0 0 B A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 estos dos unos de aquí significan que el eje Y y y el eje Z no van a cambiar entonces todo el cambio va a producirse en el punto coordenado y en el eje X bien si yo tengo este cambio de coordenadas y tengo también esto de aquí tengo esta ecuación vamos a llamar la ecuación 1 y esto tengo la ecuación 2 si yo combino 1 y 2 me voy a encontrar lo siguiente pues lo puedo hacer fácilmente pongo C cuadrado T cuadrado menos X cuadrado y ahora sustituyo el T prima C cuadrado sería C cuadrado por el T prima cuadrado sería perdón vamos a ponerlo esto lo sustituyo la C también sería CX más DCT CX más DCT al cuadrado menos el X prima cuadrado que es AX más BCT al cuadrado ¿vale? solo he sustituido esto aquí en el X prima y en el CT prima la C no hay prima porque es la misma siempre entonces claro si yo desarrollo los cuadrados lo voy a hacer despacio cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo y ahora con un signo menos lo voy a poner debajo para hacer un poquito más de espacio cuadrado el primero que tiene un signo menos más cuadrado el segundo que tiene otro signo menos más el doble primero por segundo con un signo menos que es 2AX BCT bien entonces yo ahora me puedo hacer lo siguiente si me doy cuenta este es el factor en X este es el factor en X y este es el factor en X entonces para que esto pueda ser igual yo tengo que poner y lo voy a poner vamos a aprovechar limpiar un poco esto aquí arriba vamos a ponerlo en la parte aquí de arriba esto hay que hacerlo un poco despacio pero es interesante porque es una visión de las transformaciones de Lorenz pero muy conectadas con la geometría y con los cambios de de las formas de las rectas entonces digamos que las las transformaciones de Lorenz producen cambios en la en las formas de las rectas del espacio-tiempo entonces vamos a escribirlo aquí despacio tengo el menos 1 uy que borrado aquí y se queda un poco vamos a secarlo mejor menos 1 es igual a menos a cuadrado menos c cuadrado es decir que a cuadrado y c cuadrado ven estoy igualando los coeficientes en el en cuadrado a ambos lados luego tengo el c cuadrado t cuadrado tengo un c cuadrado t cuadrado aquí y otro c cuadrado t cuadrado aquí entonces también voy a obtener lo siguiente 1 es igual a d cuadrado menos b cuadrado vamos a pintar esto mejor para que se vea bien bien ya tengo la siguiente ecuación y luego de esto de esto de aquí xct xct necesito que se me anule y la manera que se me anule será colocando si cd menos a b igual a 0 fíjense lo que estamos diciendo que un observador emite una esfera de luz y el otro observador tiene que ver también una esfera porque la velocidad de la luz no varía y eso va a obligar que las dos esferas sean iguales y al ser las dos esferas iguales las transformaciones van a tener una serie de obligaciones esto va a ser lo siguiente que la función coseno hiperbólico al cuadrado una función que hay por ahí de trigonometría menos el seno cuadrado vamos a poner el h de hiperbólico del ángulo es igual a 1 que es exactamente lo que nos está obteniendo aquí es decir las funciones que van a verificar esto son las que van a hacer que la matriz L de cambio de coordenadas tenga esta forma coseno hiperbólico de un ángulo que todavía no sabemos lo que vale el seno hiperbólico del ángulo 0 0 el menos seno hiperbólico del ángulo y el coseno hiperbólico del ángulo es exactamente la matriz de una rotación es como una rotación pero en vez de seno y coseno pues son con seno y coseno hiperbólico que ya saben que tienen pues esas exponenciales y no y todo este no recuerdo exactamente bien pero en fin en aquel momento no recuerdo en este momento cuál es la forma exacta pero vale no exactamente es como una especie de rotación pero con senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos bien esto de aquí en los libros de texto anglosajones no sé ni cómo se pone bien en castellano es rapidity como la rapidez pero no sé si tiene otro término lo voy a dejar así rapidity no tiene tampoco demasiada trascendencia porque es solo un mecanismo para expresar o una variable o una variable para expresar como una la transformación de coordenadas como un como una matriz que se me mueve esto bueno entonces si haciendo que ambas esferas coinciden exigiendo que la coincidencia de ambas esferas nos va a dar el siguiente valor que la tangente hiperbólica del rapidity o la rapidez es la velocidad del sistema de referencia partido por la velocidad de la luz es decir es así de compacta y el famoso gamma de las transformaciones de Lorenz va a ser el coseno hiperbólico de el rapidity que va a ser uno menos la velocidad parte por la velocidad de la luz al cuadrado acuérdense de que esto de aquí esto es la famosa beta de las transformaciones de Lorenz que es v partido por c es decir mi transformada y coordenada la voy a escribir toda x t y perdón vamos a ponerlo en prima y prima z prima vamos a dejarlo solo en el eje x va a tener una matriz de cambio así menos seno hiperbólico menos seno hiperbólico como un giro como una rotación que realmente es lo que hace que la recta cambie cambie de vamos a limpiar esto aquí todo bueno quitamos vamos a dejar esto bien entonces esta matriz si uno opera en ella y sustituye estos valores recuerden que la beta de las transformaciones de Lorenz que se va en libre texto más sencillo o por ahí al final si esto lo operan salen las famosas transformaciones de Lorenz el t prima es la gamma por t menos vxc cuadrado y el x prima es la gamma por x menos vt vale y esto el resto pues no queda cambiado los otros dos ejes entonces miren que hemos obtenido las transformaciones de Lorenz como un giro de una especie de recta que es interesante porque en el intervalo es en el espacio-tiempo porque fíjense que en el espacio-tiempo donde nosotros hemos sido capaces exigiendo que la esfera de luz sea la misma en los dos observadores pues en el espacio-tiempo digamos que en el tiempo-espacio está recta en el otro sistema de referencia se tiene que ver totalmente girada con esta matriz de giro que es lo que nos dan las transformaciones de Lorenz pues nada venga que es lo que nos dan que es lo que nos dan